Bueno, la Secretaría Departamental de Salud de su programa El PIC está celebrando en el día de hoy una actividad de carácter preventiva y de promoción de salud mental en prevención del suicidio dado que el Departamento del Cauca y Popayán desde luego están con unos altos índices de suicidio en este momentico en la población. Por lo tanto, la institución educativa metropolitana de Metropolitano María Occidente lo que está tratando es de contribuir y sumarse a esta celebración con el propósito que los estudiantes tengan conocimiento sobre lo que es este fenómeno tan crítico, tan doloroso y dramático, no solamente para los jóvenes sino también para la familia y la sociedad payanesa. Quiero agradecerles por permitirnos participar en este evento y apoyar a miles de niños que no piensan bien las cosas o quieren terminar con algo que les duele por dentro que no saben cómo expresarlo, cómo vivir, cómo sobrepasar estas situaciones. Quiero agradecer a la S. Popayán por escogernos y poder participar en este día del suicidio. Lo que yo solicito y recomiendo a los jóvenes es que si se encuentran en una situación crítica a nivel emocional que llame la atención, que pidan ayuda. Hay quien les puede ayudar en el colegio, el profesor, el coordinador, el orientador escolar, el psicólogo, el trabajador social o también nosotros podemos ayudarlos con ubicar la ruta de seguimiento para que puedan prevenir cualquier situación de esta naturaleza. Gracias por ver el video.